Rigo es un niño que ama profundamente la naturaleza. Sin embargo, el terrateniente de su pueblo instala un aserradero para explotar el bosque nativo de la región. Su familia y amigos lo ayudarán en su lucha, pero no serán los únicos que lo hagan, también los animales tendrán algo que decir. Comencemos. Bienvenidos a Explorabooks. Somos un canal de YouTube dedicado a resumir y analizar libros de todos los géneros y épocas. Si te gusta leer pero no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría, o simplemente quieres conocer más sobre algunos libros que has oído mencionar, este es tu canal. En cada episodio, nuestro equipo de expertos te ofrecerá un resumen conciso y entretenido de un libro, además de un análisis de sus personajes, temas y mensajes clave. También haremos comparaciones con otras obras del mismo autor o del mismo género, y te daremos sugerencias de libros similares que puedas disfrutar. No importa si eres un lector empedernido o si acabas de empezar a explorar el mundo de la literatura, en Explorabooks hay algo para todos. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. En un rincón alejado del mundo se encuentra el apartado, un pueblo idílico ubicado en un valle rodeado de volcanes y cerros tapizados de bosques. Aunque es un sitio remoto, sus paisajes son descritos como mares verdes, y sus campos están llenos de vacas productoras de leche. La leche de este lugar es reconocida por su calidad y sabor, haciendo de el apartado un pueblo eminentemente lechero. Su ubicación apartada no disuade a sus habitantes de criar vacas y vender su leche. Son personas sencillas con una filosofía clara, vacas y leche en abundancia. A pesar de que muchos habitantes viven en las afueras, el centro del pueblo está compuesto por una serie de casas construidas alrededor de la plaza de armas. Aquí encontramos los edificios más esenciales, la iglesia, el colegio, el consultorio médico, que también funciona como correo, y la sede de la cooperativa lechera de El Apartado S.A., una institución con la que casi todos tienen algún vínculo. El apartado es presentado como un lugar apacible, con numerosas celebraciones y pocas preocupaciones. Las comodidades modernas, como la televisión por cable, son escasas. Esto ha resultado en que sus habitantes interactúen cara a cara y se comuniquen con más frecuencia. En medio de esta tranquilidad, destaca la presencia de Rigo, un niño que es considerado diferente por los habitantes del pueblo. Aunque es tímido y silencioso, contrariamente a los otros niños más extrovertidos y traviesos del lugar, es muy querido por todos. Rigo disfruta explorando los bosques que rodean el pueblo, observando cada aspecto de la naturaleza con un interés casi científico. Aproximadamente de doce años, lo que le falta en estatura, lo compensa con una aguda inteligencia y curiosidad. Rigo vive con su familia en las afueras del pueblo, cerca de un arroyo. Su padre, Martín, es el veterinario del lugar, mientras que su madre, Laura, es maestra. También tiene una hermana, Violeta, quien estudia en el colegio. La familia se mudó de Santiago buscando una vida más tranquila en el apartado, y el cambio parece haber sido especialmente beneficioso para Rigo, quien se siente fascinado por la naturaleza que lo rodea. Sin embargo, la paz de el apartado se ve amenazada cuando Don Orlando Maya, apodado Don Otto, decide instalar un aserradero en el lugar. Con la intención de explotar los bosques nativos, Don Otto no anticipa el conflicto que desatará. El centro del descontento es el joven Rigo, quien, con su carácter determinado, se propone desafiar a Don Otto, y su proyecto que amenaza el sereno ambiente del apartado. El relato retrocede en el tiempo, ubicando a Rigo y a su padre, Martín, en un episodio que ocurre poco después de Año Nuevo. En esta ocasión, ambos viajan juntos en una camioneta por un camino inestable, con el destino de visitar a Don Segismundo. Este último es un anciano parcelero profundamente apegado a sus vacas. Su conexión con estos animales es tan profunda que, en el pueblo, se cuenta jocosamente que su esposa, Doña Rosaura, debe imitar el mugido de una vaca para captar su atención. Debido a su compromiso con el cuidado de sus animales, Don Segismundo solicita regularmente los servicios de Martín, el veterinario. Rigo, con su amor por los animales y su sed de conocimiento, siempre encuentra una oportunidad para aprender cuando acompaña a su padre en estas visitas. Al llegar a la casa de Don Segismundo, notan que algo no está del todo bien. El anfitrión los recibe con una expresión de disculpa, y al poco tiempo, Rigo y su padre comprenden la razón. Junto a Doña Rosaura en la entrada, está presente una mujer de baja estatura y tez morena, vestida con ropas tradicionales. Aunque su identidad no se menciona explícitamente, todos en el lugar la reconocen. Es alguien con quien el veterinario Martín ha tenido diferencias en el pasado. El propio Don Segismundo murmura una disculpa a Martín, insinuando que no había sido su idea llamar a la misteriosa mujer, sino de su esposa, Doña Rosaura. Sin embargo, Martín parece no mostrar resentimiento y saluda cordialmente a ambas mujeres. A la desconocida, a quien se refiere como Mamartita, la saluda amablemente y comenta sobre el tiempo que ha pasado desde su último encuentro. Aunque Mamartita responde de manera educada, su tono es seco y distante. Hace referencia a su avanzada edad y sabiduría acumulada, a lo que Martín replica esperando que él también haya ganado sabiduría con el tiempo. La conversación entre ellos evidencia una tensión subyacente, pese a las palabras educadas que intercambian. Marta Lincoqueo, más conocida en la comunidad como Mamartita, tenía un estatus de gran respeto. Era la machi, o curandera, más destacada de la región, conocida tanto por mapuches como por no mapuches. Durante años, los habitantes locales dependieron de su sabiduría para cuidar de su salud y la de sus animales. Pero con la llegada de la modernidad y de nuevos profesionales médicos, Mamartita fue lentamente desplazada en su rol comunitario, reduciendo sus servicios a atender principalmente a los animales. La llegada del padre de Rigo, un veterinario, la desplazó aún más, motivo por el cual existía cierta tensión entre ambos. Al encontrarse con don Segismundo, Mamartita comentó que había examinado a la vaquita enferma, y diagnosticó que simplemente tenía un mal humor. El comentario fue recibido con incredulidad por el viejo parcelero, quien invitó rápidamente al veterinario a examinar a la vaca, conocida cariñosamente como Chabelita. El padre de Rigo, tratando de ser cortés con Mamartita, mencionó un estudio reciente sobre el humor en animales domésticos, lo que provocó risas por parte de don Segismundo. Sin embargo, el veterinario insistió en que revisaría a Chabelita para confirmar el diagnóstico. Rigo, mientras su padre examinaba a la vaca, la acariciaba y la miraba a los ojos, como si buscara una respuesta en su mirada. Tras un exhaustivo examen, el veterinario no encontró ningún problema de salud evidente con Chabelita, lo que generó una expresión de triunfo en el rostro de Mamartita. Don Segismundo, preocupado, preguntó qué le pasaba a la vaca. Fue en ese momento que Rigo intervino, revelando que Chabelita había dejado de comer desde hace tres días, coincidiendo con el día en que su ternero, Palomita, fue vendido. Esta revelación sorprendió a todos. Rigo explicó que Chabelita estaba triste porque extrañaba a su cría, y por eso no comía. La declaración fue recibida con escepticismo, especialmente por don Segismundo, quien se rió. Pero la intervención de Rigo confirmó las palabras de Mamartita sobre el mal humor de la vaca. Mientras se dirigían a casa en la camioneta, el padre de Rigo le preguntó cómo había deducido la tristeza de Chabelita. Rigo, de manera simple y observadora, respondió que era obvio por la expresión de la vaca. Aunque para muchos podría parecer un misterio, para Rigo, la respuesta había estado clara desde el principio. El estadio comunitario es un potrero que se utiliza para los partidos de fútbol los domingos. Sin embargo, cuando no hay partidos, el terreno es ocupado por vacas que pastan libremente. Este ritual deportivo del domingo es una tradición tan arraigada en la comunidad que el cura local ha tenido que ser estricto para evitar que sus feligreses vayan a misa con el calzado de fútbol puesto. El padre de Rigo, quien es veterinario, es también un ávido jugador de fútbol, y se desempeña como delantero en el equipo. Durante un partido, después de haber anotado dos goles, intenta un tercer gol, pero el balón sale volando y aterriza en unos matorrales cercanos. Varios niños, incluido Rigo, corren a buscar la pelota. En medio de esta búsqueda, se desencadena un giro dramático, el veneno, un perro conocido por su agresividad y fama de morder, se escapa. El perro tiene un historial de agresiones y generalmente se le mantiene encerrado. Sin embargo, ese día había escapado, y mientras los niños que buscaban el balón huían despavoridos, Rigo se queda inmóvil, enfrentando al temible canino. Los espectadores del partido, incluidos los padres de Rigo, contienen el aliento, temiéndolo peor. Pero, en un giro sorprendente, después de un tensa confrontación cara a cara, el veneno simplemente se detiene, da vueltas y finalmente se sienta, meneando la cola. Rigo recoge la pelota y regresa al partido como si nada hubiera pasado. Después del incidente, la hermana de Rigo, Violeta, le pregunta por qué no huyó del perro. Rigo responde con seguridad que el perro nunca lo hubiera mordido. Un niño de la localidad, el pequeño Valenzuela, insiste en que Rigo tiene un don especial con los perros bravos y que puede dominarlos con la mente. La hermana se burla de esta idea y se va. Sin embargo, el suceso con el veneno queda opacado rápidamente por los rumores que comienzan a circular por el pueblo, que despiertan curiosidad y dividen las opiniones. Rigo no se da cuenta de la situación hasta que un día, después de uno de sus habituales paseos por el bosque, encuentra a unos hombres colocando un letrero en el camino, frente a las tierras de la familia Maya. El letrero anuncia algo significativo y posiblemente transformador para la región, aquí se construirá el futuro de nuestra región. Empresas Orlando Maya. Es evidente que algo grande y posiblemente disruptivo está por suceder en el apartado. El joven Rigo se entera de una noticia perturbadora y, agobiado, corre a su hogar y se encierra en su habitación para reflexionar sobre lo que ha escuchado. A medida que la cena se lleva a cabo, el resto de su familia nota su comportamiento inusualmente reservado y preocupado. Su hermana, Violeta, se burla de él preguntando si ha tenido un altercado con alguien, mientras que su padre, Martín, muestra preocupación por su hijo. Cuando la familia pregunta qué le preocupa, Rigo menciona algo relacionado con los Maya, evidenciando que todos en la familia ya están al tanto del asunto. Tras un intercambio de opiniones y expresiones de disgusto, Rigo destaca su principal inquietud, la posibilidad de que los árboles del bosque sean talados para construir un aserradero, y el impacto negativo que tendría sobre la fauna local. Su padre, intentando consolarlo, asegura que la construcción de un aserradero no necesariamente implica la destrucción total del bosque. Sin embargo, Violeta interviene y señala que, aunque se replanten árboles, estos suelen ser pinos, lo cual no es lo mismo que las especies autóctonas del lugar. La conversación se inclina hacia la naturaleza del propietario del terreno. Se revela que Donoto no es el único propietario y que en realidad, la mayor parte de la tierra pertenece a su socio y cuñado, un hombre llamado Opitz Yáñez, o Yáñez Opitz, que reside en Santiago y raramente visita el pueblo. Donoto es el encargado de los negocios en la región. A pesar de la indignación de algunos miembros de la familia, Laura, la madre, siente que poco se puede hacer al respecto, ya que es propiedad privada. Violeta, sin embargo, se siente fuertemente en desacuerdo. Se presenta como una joven decidida y activista, declarando con vehemencia su intención de movilizar a los jóvenes del pueblo, a pesar de que estén de vacaciones, para levantar sus voces contra la destrucción del bosque. Sus padres, sorprendidos y divertidos por el fervor de su hija, se burlan de manera cariñosa. Sin embargo, Violeta está decidida a actuar y no permitir que el bosque sea arrasado. Mientras Rigo mira la televisión, Violeta toma un libro de una repisa. Al ser cuestionada sobre el libro, ella revela que es fuente ovejuna de Lope de Vega, una obra que narra la rebelión de un pueblo contra un tirano opresivo. Al explicar la trama, Violeta usa la historia como una metáfora de la lucha del pueblo contra los abusos de poder. Rigo, al no comprender completamente las palabras de su hermana, pregunta sobre el significado de términos como alegoría y metáfora. Sin embargo, al final del intercambio, Rigo concluye que Donotto es exactamente el tipo de espota abusivo al que se refiere la historia del libro. En la luz matutina, Rigo se aventura en un pequeño bosque repleto de árboles autóctonos como lumas, boldos y canelos. Es un espacio familiar para él, donde a menudo se sumerge en la observación de la naturaleza. El bosque parece tener un encanto especial para Rigo, mientras camina, se siente atraído por diminutos insectos que se desplazan por el suelo alfombrado de hojas. Cada detalle de la naturaleza parece capturar su atención, lo que indica su aprecio y admiración por el mundo natural. Saliendo del bosque, Rigo llega a un camino de tierra que raramente es transitado por personas. Al cruzarlo, se encuentra con una extensión de tierra, más allá de la cual se extiende un bosque más denso y majestuoso con árboles de troncos robustos. Aunque el lugar parece tranquilo, la serenidad se rompe abruptamente por el galope de un caballo. Rigo, inmerso en sus pensamientos, no nota la aproximación del animal y casi es arrollado por él. Sorprendentemente, quien monta el caballo no es un adulto, sino una joven rubia con ojos brillantes. A pesar del casi accidente, no hay rastro de enojo en su voz. En cambio, expresa genuina preocupación por Rigo, preguntándole si está bien. Su tono y gestos revelan una naturaleza amigable y abierta. Mientras conversan, surge una conexión instantánea entre los dos jóvenes. Aunque Rigo al principio parece desconcertado por la aparición de la chica, pronto se siente cómodo compartiendo detalles sobre su vida. La chica se presenta como Marichen, y a través de su charla descubren coincidencias divertidas, como el hecho de que ambos llevan nombres de abuelos que no les gustan. La química entre Rigo y Marichen es palpable. A medida que hablan, se sienten cada vez más a gusto el uno con el otro, riéndose y compartiendo ideas. Marichen, al ser de Santiago, admira la belleza y serenidad del entorno, y Rigo, aunque ha vivido en ese lugar durante mucho tiempo, comparte su aprecio por el paisaje. El capítulo concluye con una pregunta intrigante de Marichen, ¿qué o quién espera Rigo al borde del bosque? Con un gesto misterioso, Rigo indica el bosque profundo y simplemente responde que espera a ellos, dejando a Marichen, y a los lectores, en suspenso sobre a quién se refiere. Rigo y Marichen presencian la emergencia de un grupo de esbeltos animales desde el espeso bosque hacia la pradera adyacente al camino en el que ellos están parados. Al frente del grupo está un macho robusto con imponentes astas, que toma pausas para percibir el entorno. Al detectar a los dos jóvenes observadores a lo lejos, este líder del grupo muestra cautela, pero finalmente decide que no representan una amenaza y, junto con el resto del grupo, comienza a pastar. Marichen, fascinada por la vista, confunde a estos animales con huémules. Rigo, con una sonrisa amistosa, le corrige, explicando que son ciervos rojos, importados de Alemania para fines de caza. Marichen muestra su descontento por esta revelación, lamentando la situación de los ciervos. Rigo le tranquiliza asegurando que, aunque no son autóctonos, estos ciervos en particular pertenecen a una mujer local, la señora Meléndez, quien los mantiene como mascotas. Sin embargo, recalca que no están domesticados y son tan salvajes como cualquier otro animal en la naturaleza. En medio de la conversación, el ciervo macho líder se aproxima a Rigo con curiosidad. El joven muestra una sorprendente habilidad para comunicarse con el animal, calmando sus inseguridades y permitiendo que Marichen lo acaricie. Esta conexión asombra a Marichen, ya que no puede entender cómo Rigo, afirmando que estos ciervos son salvajes, tiene tal vínculo con ellos. Su momento mágico es interrumpido por el caballo de Marichen, Pampanito, quien con un fuerte bufido asusta al ciervo, haciendo que regrese rápidamente a su grupo. El escenario cambia a La Picá del Diablo, un lugar de reunión popular en el apartado. Don Segismundo, expresa su oposición a un nuevo proyecto de aserradero en la comunidad, temiendo que cambie la identidad y tradición del pueblo. Sus amigos tienen opiniones mixtas, algunos ven el beneficio económico del aserradero, mientras que otros, como un joven recién llegado, enfatizan el daño ecológico que podría causar, subrayando la importancia de los antiguos árboles y la fauna del bosque. Don Segismundo, con su perspectiva única centrada en las vacas, parece desestimar estos argumentos ecológicos, pero el sentimiento general en la sala es de incertidumbre, y preocupación por el futuro del bosque, y su relación con la llegada del aserradero. Posterior al almuerzo, Rigo, familiarizado con el bosque, decidió adentrarse de nuevo en él. Sin embargo, esta vez cambió su ruta. No cruzó el conocido estero como solía hacer, sino que se dirigió hacia el sur, un territorio dominado por los comuneros mapuches. El bosque, lleno de altos mañíos y lengas, le era familiar ya que desde niño solía explorarlo. Los mapuches lo conocían y permitían su paso por esas tierras. Incluso, en múltiples ocasiones, lo habían invitado a sus hogares a compartir una comida. Rigo aceptaba gustosamente estas invitaciones, ganándose el cariño y respeto de los habitantes locales. Durante su paseo, el sonido angustiado de un válido captó su atención. Siguiendo el sonido, descubrió a tres o cuatro ovejas claramente confundidas entre la maraña de troncos. Se les acercó con ternura, intentando calmarlas con suaves caricias. En otra parte del bosque, Mamartita, una curandera local, maldecía a su perro, Winka. El canino había asustado a sus ovejas y, como resultado, algunas se habían dispersado. Estaba resignada a esperar su regreso, cuando de repente escuchó un válido cercano. Sus ovejas aparecieron de entre los árboles, pero no estaban solas. Rigo venía con ellas, guiándolas de regreso. Mamartita, aunque inicialmente se mostró distante, no pudo ocultar su sorpresa al descubrir que Rigo sabía que su perro había asustado a las ovejas. A pesar de su intento de indagar más, Rigo eludió sus preguntas con respuestas vagas. Antes de desaparecer en el bosque, Rigo le recomendó educar a su perro para que no asuste a las ovejas en el futuro. Aunque la interacción fue breve, dejó una impresión en Mamartita, quien, después de muchos años, soltó una risa genuina y alegre. Mientras tanto, en la localidad, una gran conmoción tenía lugar en el gimnasio de la cooperativa. La gente del pueblo se había reunido para una asamblea. En la entrada, un lienzo rápidamente pintado anunciaba el evento. Dentro del gimnasio, Violeta, una joven líder, organizaba y dirigía a varios jóvenes en la preparación del lugar, asegurándose de que todo estuviera en orden para la importante reunión. Violeta no sólo era conocida por ser hija de dos respetados profesionales, el veterinario local y una profesora, sino que también ostentaba numerosos roles de liderazgo. Entre ellos, era presidenta del Centro de Alumnos, secretaria del Movimiento Juvenil de Acción Social, vicepresidenta del Club de Hijos de los Empleados de la Lechera, y representante de diversas organizaciones ecologistas de la región. Con este peso y responsabilidad sobre sus hombros, Violeta había tomado la iniciativa de organizar una asamblea importante. La razón principal de esta reunión era escuchar directamente a don Orlando Maya hablar sobre un controvertido aserradero. Aunque estaban en plenas vacaciones, y muchos jóvenes solían viajar o descansar, Violeta decidió quedarse en el pueblo para mostrar solidaridad, y apoyo a su comunidad. Este gesto reforzó la amistad y la lealtad de sus compañeros hacia ella. En agradecimiento, muchos de ellos la ayudaron en la logística de la asamblea, transportando sillas, instalando el equipo de sonido y haciendo todos los preparativos necesarios. Violeta y su equipo se aseguraron de que la asamblea fuera un evento inclusivo, invitando a una variedad de autoridades y personajes clave de la comunidad. Estos incluían desde la directora del colegio hasta el comandante del retén local. No se dejó de lado a la comunidad mapuche, y se aseguraron de que la estación de radio local, vía Láctea FM, transmitiera el evento en vivo. Esto permitiría que aquellos que no pudieran asistir personalmente, aún estuvieran informados de lo que sucedía. El gimnasio, lugar de la asamblea, estaba abarrotado. Casi todos los residentes del pueblo estaban presentes, lo que demostraba la importancia del tema a tratar. Las autoridades locales también asistieron, a excepción del alcalde que estaba de vacaciones. Entre el público se encontraban don Segismundo y doña Rosaura, quienes charlaban en la primera fila. Un poco más atrás estaban don Eurípides y el flaco Moreno. La curandera, Mamartita, estaba presente entre el grupo de comuneros. Los padres de Rigo se habían sentado en la parte delantera, pero no había señales de Rigo, lo que inquietaba a algunos. Violeta, impaciente, se acercó a sus padres preguntando por Rigo, esperando que estuviera presente para iniciar la asamblea. Sin embargo, la ausencia del joven fue temporalmente eclipsada por la llegada de Don Otto, otro de los asistentes esperados, lo que captó la atención de Violeta y la de muchos presentes. El escenario del gimnasio se llenó de murmullos y expectación cuando un hombre de aspecto mayor, cerca de setenta años, de cabellera canosa, alta estatura y esbelta figura, hizo su entrada. Este hombre, vestido con esmero y elegancia, sonreía y saludaba a todos mientras avanzaba. Le acompañaba un hombre más joven, aunque no precisamente joven, que lo contrastaba en apariencia, era alto, con sobrepeso, cabello rubio y mejillas sonrosadas. El hombre mayor era conocido como Don Otto, y el joven, siendo su hijo y llevando el mismo nombre, era llamado cariñosamente Don Otto. Una vez que ambos hombres tomaron asiento en la tarima principal, el evento comenzó oficialmente. Un joven, que anteriormente había interactuado con Don Segismundo en el lugar llamado Picá del Diablo, tomó el micrófono. Dio la bienvenida a todos los presentes, y agradeció especialmente a las figuras destacadas por su asistencia. Luego, cedió el micrófono a Violeta, quien explicó con precisión las razones detrás de la asamblea. Con la habilidad lingüística adquirida, en parte gracias a su madre, profesora de lenguaje, Violeta abordó la falta de información sobre el proyecto del aserradero, las dudas respecto a su ejecución y las preocupaciones sobre su impacto ambiental. El meticuloso Don Otto prestó especial atención a las palabras de Violeta, y, sorprendentemente, también aplaudió al final de su discurso, a pesar de que las preocupaciones estaban dirigidas hacia su proyecto. Sin embargo, con confianza y un tono meloso, él tomó el micrófono para compartir su perspectiva. Don Otto comparó su preocupación por el bienestar de la comunidad con el de un político, asegurando que había reflexionado profundamente sobre si su proyecto beneficiaría a todos. Afirmó que, aunque el aserradero llevara el sello maya y estuviera dirigido por un maya, las ganancias no serían exclusivas para la familia maya. En un intento de conexión personal, añadió que cada habitante del apartado, ya sea por nacimiento o adopción, se beneficiaría. A pesar de sus promesas, las reacciones del público fueron mixtas. Algunos aplaudieron con entusiasmo, pero otros mostraron escepticismo. Don Otto intentó evocar nostalgia y confianza recordando cómo su familia había vivido en el apartado desde que su abuelo emigró de Hamburgo a Chile. Sin embargo, su exagerada pasión no logró el efecto deseado, ya que la respuesta del público fue tibia. Al darse cuenta de que su discurso no tenía el impacto esperado, Don Otto cambió de enfoque. Sugirió que aquellos con preguntas sobre el proyecto debían ser escuchados. Violeta, preparada, confirmó que había una lista de vecinos que deseaban hacer preguntas, comenzando por Don Segismundo Calderón. El ambiente en el gimnasio estaba cargado de interés y expectación cuando Don Segismundo, con una presencia tan imponente que no requirió del uso de un micrófono, planteó su preocupación a Don Otto. Su cuestión versaba sobre el impacto que el aserradero tendría en la industria lechera local. Don Otto, buscando calmar los temores, aseguró que la industria lechera no experimentaría grandes cambios, y que el desmonte podría incluso proveer demás tierras de pastoreo. Pero Don Segismundo, con experiencia y conocimiento en el sector lechero, discrepó, afirmando que los campos despojados de árboles no producen pasto de calidad para las vacas. Después de Don Segismundo, un hombre de piel morena y constitución delgada tomó la palabra para preguntar sobre la cantidad de empleos que el aserradero generaría. La respuesta de Don Otto fue prometedora. Mencionó que, aunque no podía dar una cifra precisa, esperaba que el aserradero abordara una gran parte del desempleo local, empleando ataladores, operarios, administrativos y contratando servicios externos. Esta respuesta fue recibida con una oleada de aplausos, evidenciando el optimismo de algunos residentes. Sin embargo, el tono de la asamblea cambió drásticamente cuando Don Eurípides, un hombre claramente versado en la jerga técnica, formuló una pregunta compleja sobre las inversiones necesarias en diferentes áreas para soportar un proyecto de tal magnitud. Su lenguaje rebuscado y técnico dejó a muchos perplejos, incluido Don Otto. La respuesta inicial a la pregunta de Don Eurípides fue una mezcla de risas, burlas y comentarios sarcásticos, mostrando la desaprobación de la comunidad hacia su manera de expresarse. Las reacciones al discurso de Don Eurípides oscilaron entre la confusión y la diversión. Se escucharon bromas y comentarios que sugerían que Don Eurípides hablara de una manera más simple o que trasladara su habilidad lingüística a otro lugar. El bullicio se volvió tan abrumador que ni Violeta, líder de la asamblea, ni otros organizadores pudieron restablecer el orden. Finalmente, el cura, una figura respetada en la comunidad, intervino para instar al respeto y la compostura. Haciendo eco del deseo del cura de que Don Eurípides reformulara su pregunta de manera más comprensible, el hombre, ahora notablemente avergonzado y sonrojado, reestructuró su cuestión en términos más sencillos. Mientras la asamblea en el gimnasio continuaba con Don Otto respondiendo a diversas preguntas, algunas de naturaleza técnica y otras más generales, la atención y energía del evento parecían disiparse, con algunos participantes incluso quedándose dormidos en sus asientos. Era evidente que la duración de la reunión, y la naturaleza repetitiva de las preguntas y respuestas estaban afectando el interés de los asistentes. En el exterior del gimnasio, dos jóvenes, Rigo y Marichen, compartían un momento más íntimo y alejado del ajetreo de la asamblea. Rigo, que había salido para un breve descanso, se encontró con Marichen, quien le ofreció galletas caseras que ella misma había hecho siguiendo la receta de su abuela. Durante su conversación, Rigo menciona que le gustan todos los animales, no sólo los ciervos rojos, lo que parece sorprender a Marichen, ya que ella solamente lo ha observado interactuar con esos animales en particular. Marichen, intentando ser juguetona, sugiere que Rigo debería ser conocido como el que habla con los ciervos rojos. Rigo, un tanto molesto y corrigiendo el lenguaje de Marichen, insiste en que no habla con animales. La conversación entre los dos jóvenes se ve interrumpida abruptamente cuando la madre de Rigo aparece y, tras rápidas presentaciones y disculpas, arrastra a su hijo de regreso a la asamblea. Una vez dentro, Rigo, claramente molesto por la interrupción, se sienta junto a sus padres, tratando de ignorar el discurso de Donotto. Sin embargo, su atención es captada cuando el amigo de Violeta cuestiona directamente a Donotto sobre las implicaciones ecológicas del aserradero. Es un momento tenso, y la sala queda en silencio. Donotto, en un intento de apaciguar la situación, elogia el interés y participación de los jóvenes, especialmente al mencionar a Violeta. Sin embargo, esta última interviene, señalando que Donotto no ha presentado ningún estudio de impacto ambiental. La respuesta de Donotto es evasiva, afirmando que esos estudios están en trámite, y que el proyecto tiene todos los permisos legales. Es en este punto donde Rigo, impulsado por sus emociones y creencias, interviene inesperadamente con una pregunta directa y emocional, ¿Donotto tiene permiso de los animales para dejarlos sin hogar? La intervención de Rigo, aunque breve, resalta la tensión subyacente entre la comunidad y la propuesta del aserradero, poniendo de manifiesto no solo las preocupaciones económicas y administrativas, sino también las emocionales y éticas relacionadas con el medio ambiente y la vida silvestre. Las palabras de Rigo generan una reacción generalizada de risa. Sin embargo, tres personas no se divierten con su comentario, él mismo, sus padres y Donotto, el cual lanza una mirada dura y penetrante a Rigo. Pese a los momentos de tensión, Donotto intenta finalizar la reunión amigablemente, aseverando que su proyecto beneficiará a todos, y que no quiere ir en contra de sus vecinos. A pesar de su esfuerzo, es consciente de que no ha logrado convencer a todos los presentes. Al retirarse, dentro de su auto, Donotto desahoga su frustración con su hijo sobre el encuentro. Despotrica contra las preocupaciones ecológicas y se lamenta de la abundancia de árboles, a los que ve como una oportunidad desperdiciada de ganar dinero. También revela que ha enfrentado problemas con la aprobación de un estudio de impacto ambiental, que se encuentra estancado. Su hijo critica la forma en que su padre gestionó el estudio, sugiriendo que al haberlo redactado él mismo, era improbable que avanzara. Por otro lado, Marie Chen, se burla amigablemente de Rigo por su intervención inesperada. Ambos conversan sobre el proyecto de Donotto, y Rigo expone su preocupación por el daño ecológico que podría causar, mencionando la potencial desaparición de los ciervos rojos y otros animales. Marie Chen, aunque inicialmente parece interesada en la postura de Rigo, es llamada por su abuelo, Donotito. Antes de irse, le revela a Rigo que Donotto es su abuelo, dejándolo confundido. Su hermana, Violeta, presencia esta interacción y se burla de Rigo por la nueva amistad que parece haber forjado. A una semana del incidente en el gimnasio, Donotito hace una visita inesperada a la casa de Rigo. A pesar de ser conocido por sus intereses comerciales, Donotito mostró un lado sorprendentemente compasivo. Mientras sus trabajadores comenzaban las construcciones para un aserradero en sus propias tierras, un tucúquere, una especie de ave, resultó herido al derribar un árbol. Llevando consigo a su nieta Marie Chen, quien estaba presente en el lugar del incidente, Donotito lleva el ave herida a la casa del veterinario, que resulta ser el padre de Rigo, con la esperanza de salvarla. El pobre tucúquere estaba débil y asustado, envuelto parcialmente en un saco en la parte trasera del jeep de Donotito. A simple vista, el padre de Rigo diagnosticó que el ave tenía un ala rota. Antes de poder examinarla más a fondo, Donotito le advirtió sobre la agresividad del ave, recordando cómo casi le corta un dedo a uno de sus trabajadores. Mientras el padre de Rigo entra a la casa para buscar unos guantes apropiados, Rigo intenta acercarse al ave. Donotito, preocupado, le advierte del peligro, pero Rigo, con una ligera impaciencia y defensa del animal, le responde que el tucúquere sólo estaba asustado porque le habían quitado su hogar. Donotito, sin reconocer la sutil crítica de Rigo, entra a la casa para ayudar en la búsqueda de guantes. Dentro, Donotito y el padre de Rigo discuten la búsqueda de guantes adecuados para manejar al ave. Mientras están distraídos, se sorprenden al ver a Rigo entrando lentamente con el tucúquere posado en su brazo. Marichen lo sigue de cerca. A pesar de la sorpresa y el miedo inicial, Rigo, con calma y suavidad, logra llevar al ave hasta una silla y la deposita en el respaldo, consiguiendo que el tucúquere se sienta más cómodo y calmado, mostrando una increíble conexión entre él y el animal. Esta acción deja asombrados a los adultos presentes, que observan con incredulidad la habilidad innata de Rigo para conectar y calmar a la criatura herida. La situación en la consulta de Martín se tensó cuando su hijo Rigo decidió manejar al tucúquere, un ave de rapiña, herido que Donotito había traído. Martín intentó advertir a Rigo sobre el peligro de manejar al ave directamente, pero Rigo, con una sorprendente confianza, parecía tener una conexión especial con el tucúquere. Mientras su padre y Donotito observaban con incredulidad, Rigo tranquilizaba al ave y lograba que se posara sin ningún problema. Aunque Donotito inicialmente se burló ligeramente del comportamiento de Rigo, sugiriendo que el niño creía que era una especie de San Francisco, pronto quedó claro que había un profundo respeto por la habilidad de Rigo con el animal. Marichen, la hija de Donotito, incluso defendió a Rigo y su punto de vista sobre la deforestación y su impacto en la vida silvestre. Más tarde, fuera de la consulta, los adultos discutieron sobre la relación de Rigo con el tucúquere. Donotito compartió sus preocupaciones sobre criar a su hija, Marichen, y Martín reconoció que, a pesar de estar siempre presente en la vida de sus hijos, también encontraba difícil entenderlos a veces. La conversación se volvió ligera cuando hablaron sobre el Dr. Doolittle, un personaje ficticio que podía hablar con los animales, sugiriendo que Rigo tenía habilidades similares. La habilidad única de Rigo volvió a ser evidente cuando el tucúquere se volvió agresivo mientras Martín intentaba examinarlo. Con una sola mirada y una firme orden, Rigo pudo calmar al ave nuevamente, dejando a su padre asombrado. Aunque Rigo atribuyó su habilidad a técnicas que su padre le enseñó, Martín sabía que lo que acababa de presenciar era algo completamente diferente y más profundo que simplemente entrenar animales. En un viaje en Jeep hacia su hogar, Marichen, observaba constantemente el paisaje. A su lado, su padre, intentaba entablar una conversación. Sin embargo, ella, sumida en sus pensamientos, respondía escuetamente con simples monosílabos. A lo largo del trayecto, su padre sintió cierta tristeza al notar que no lograba conectarse con ella de la manera que ambos hubieran querido. Antes de llegar a su destino, él decidió advertirla sobre su abuelo, insinuando que el anciano no vería con buenos ojos la simpatía que Marichen pudiera sentir hacia Rigo, el hijo del veterinario, y sus inclinaciones ecológicas. La respuesta de Marichen tomó por sorpresa a su padre, pues no esperaba que hiciera referencia a comentarios previos de su madre. Sin rodeos, ella le preguntó directamente por qué parecía tener miedo del abuelo. Ante esta incisiva pregunta, el hombre se mostró visiblemente incómodo, intentando eludir la mirada penetrante de su hija, y justificando su actitud hacia el abuelo como un simple signo de respeto. Sin embargo, Marichen, decidida a profundizar en la raíz de la situación, mencionó que su madre creía que la relación entre ambos había influido en la separación de sus padres. Su padre, con evidente nerviosismo, trató de matizar la situación explicando que las culpas en las separaciones son complejas, y no pueden atribuirse a una sola persona. La tensión entre padre e hija se mantuvo palpable, y ambos optaron por guardar silencio durante el resto del viaje. La atmósfera se tiñó de tonalidades naranjas, y rojizas cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte. Durante ese instante crepuscular, Violeta observaba atentamente a los pasajeros que descendían de un bus. Este vehículo hacía dos recorridos diarios entre el apartado y pueblo escondido. Entre la multitud, finalmente vio a la persona que estaba esperando, el joven de la pica del diablo. Ambos tenían un romance que llevaba más de un año y era conocido solo por unos pocos. El encuentro fue efusivo. Violeta se acercó rápidamente y lo recibió con un cálido abrazo y un beso. Después del saludo, Violeta, impaciente, le preguntó si había conseguido la información que buscaban. El joven asintió y mencionó que su primo de Puerto Montt, quien era experto en navegación en Internet, había descubierto que el anciano no contaba con todos los permisos necesarios. El joven quiso hacerla partícipe de la revelación, y Violeta, segura de lo que iba a escuchar, dijo que al viejo le faltaba el estudio de impacto ambiental. Estaba en lo correcto. Sin embargo, el joven aclaró que aunque el viejo podría construir el aserradero, talar los árboles era otro asunto. Violeta mostró preocupación sobre qué acciones deberían tomar al respecto. El muchacho sugirió que, por el momento, no hicieran nada hasta ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. En una escena diferente, Marichen y Rigo compartían una conversación. Marichen propuso hacer una salida juntos, y cuando Rigo preguntó a dónde le gustaría ir, ella sugirió ir a donde él solía visitar. Rigo, con una sonrisa en el rostro, señaló que solía ir al bosque, y dado que casi todo el lugar estaba rodeado de bosques, podrían ir a cualquiera. Marichen, emocionada, señaló hacia un bosque en dirección sur. Rigo mencionó que ese bosque pertenecía a los mapuches, y que eran sus amigos. Al escuchar esto, Marichen mostró interés en conocer una ruca, una vivienda tradicional mapuche. Sin embargo, Rigo, con un semblante más serio, le explicó que la mayoría de los mapuches ya no vivían en rucas, sino en casas modernas. Pero recordó que conocía a una mujer que aún vivía en una ruca. Aunque advirtió que la mujer no era especialmente amigable y no sabía cómo los recibiría. Marichen bromeó preguntando si la mujer los ahuyentaría con una escopeta, pero Rigo, siguiendo la broma, comentó que la situación podría ser peor, ya que la mujer era una machi y podría echarles un maleficio. Marichen, sorprendida, preguntó si hablaba en serio sobre la machi y la maldición. Ambos se rieron ante la situación, dejando en claro el tono jocoso de la conversación. El escenario era un paisaje natural, un bosque con mañíos, lumas y ulmos, que Rigo y Marichen atraviesan. Se describe la vegetación y la presencia de viejos troncos, evidencia de antiguos incendios que marcan el avance humano sobre la naturaleza. Mientras avanzan por el bosque, se encuentran con gente local, recolectores de hongos y piñones. Rigo, mostrando cierto orgullo, comenta sobre la resistencia de esos pueblos originarios contra los colonizadores, especialmente los españoles. Luego, llegan a una ruca, vivienda tradicional mapuche, donde vive Mamartita. Al llegar, son recibidos por un perro llamado Huinka, quien ladra en su presencia. Rigo y Marichen bromean sobre el rol del perro como un mayordomo que anuncia la llegada de visitantes. Huinka, como se aclara más tarde, significa extranjero, un término que tiene connotaciones profundas para los pueblos originarios, ya que lo asocian con ladrón de la tierra. Mamartita, con una actitud altanera y desafiante, inicialmente les pide que se vayan. Rigo intenta persuadirla para que les permita ver su ruca, mencionando el interés genuino de Marichen. Después de cierta resistencia y una conversación en la que Mamartita juega con las palabras y usa el humor, accede a mostrarles su hogar con una condición, que le devuelvan lo que le fue robado. Rigo, entendiendo que Mamartita se refiere a la tierra robada por los colonizadores, responde que él no puede hacer eso porque no conoce al ladrón. En medio del espeso bosque, Marichen y Rigo se encontraban dentro de la ruca de Mamartita, una vivienda tradicional mapuche. La ruca era sencilla, con un piso de tierra, un techo de paja y un fuego encendido en su centro. Aparte de estos elementos esenciales, tenía una cama y un telar. Mamartita describe su hogar con cariño y explica que, pese a su simplicidad, le ha brindado refugio y calor durante muchos años. Afirma que, cuando llegue el momento de su muerte, desearía ser velada en ese lugar, a menos que no fuera posible hacerlo. Curiosa, Marichen cuestiona por qué Mamartita ha decidido vivir en un lugar tan recóndito, rodeada por la densidad del bosque. Mamartita, en respuesta, hace hincapié en la conexión intrínseca entre la tierra y su gente. Explica que los árboles, los animales y los seres humanos deberían ser considerados como hermanos, todos compartiendo y viviendo en armonía en la tierra. Sin embargo, lamenta la relación conflictiva entre los seres humanos y el bosque, describiendo cómo la gente ha estado cortando árboles para enviarlos a lugares lejanos. Según ella, esto representa un grave desconocimiento y desrespeto hacia la naturaleza. Rigo, sintiéndose ligeramente abrumado por la responsabilidad implícita en las palabras de Mamartita, se pregunta en voz alta qué podría hacer él al respecto. Mamartita, con una actitud enigmática, sugiere que la tierra misma se defenderá de aquellos que la dañen, y que podría ser posible provocar una rebelión de la naturaleza contra aquellos que la dañan. Marichen, sin comprender completamente las palabras de la anciana, ríe ante la idea, pero Mamartita insiste en que la verdadera pregunta es cómo se podría lograr tal rebelión. Rigo, reflexivo, admite que no sabe cómo hacerlo. Al final del encuentro, mientras se despedían, Mamartita se acerca al perro Winka, y le retira del hocico un saquito lleno de hierbas aromáticas. Dirigiéndose a Rigo con una mirada astuta, comenta sobre la habilidad del chico en algún asunto no revelado. Rigo, sorprendido, simplemente responde que no ha hecho nada. Después de su encuentro con Mamartita, Marichen y Rigo se encaminaban de regreso al pueblo. El ambiente entre ellos era silencioso y reflexivo. Marichen, repleta de pensamientos y sospechas, finalmente se detuvo, exigiendo respuestas de Rigo. Ella había percibido que algo raro había ocurrido en la ruca de la curandera, particularmente cuando Mamartita se rió. Marichen sospechaba que Rigo había interactuado de alguna manera con el perro, Winka, y quería respuestas claras. Rigo, aunque inicialmente reacio, después de cierta insistencia de Marichen, hizo una sorprendente confesión, afirmó que podía comunicarse con los animales, comprendiendo sus pensamientos y siendo comprendido por ellos. Marichen quedó impactada ante tal revelación, pero pronto, Rigo admitió que sólo estaba bromeando, lo que causó un ligero enfrentamiento entre ellos, donde Marichen le recriminó por jugar con sus sentimientos. Sin embargo, Marichen también reconoció que, aunque la afirmación de Rigo sobre comunicarse con animales pudiera parecer exagerada, había notado un vínculo especial entre él y los animales, como los encuentros con los ciervos y el tucúquere, además de las palabras que Mamartita le dirigió. La conversación entre ellos se tornó tensa y llena de emociones no expresadas. Rigo parecía estar en conflicto interno, luchando con algo que quería compartir pero no se atrevía. Finalmente, sin ofrecer más detalles o confesiones, Rigo sugirió que continuaran su camino de regreso al pueblo, dejando el asunto en el aire, pero dando a entender que entre él y los animales existe una conexión especial. Casi quince días después de los eventos anteriores, la tranquila rutina del bosque se vio interrumpida por la llegada de Donotito y sus hombres. Acompañados de vehículos pesados como jeeps y camiones, la actitud de Donotito era sombría y enojada, resultado de una discusión reciente con su padre. Su semblante demacrado y seriedad evidente no presagiaban nada bueno. El comienzo de las motosierras sonó como una maldición. Su zumbido resonaba por todo el valle, rebotando en las montañas y llevando una sensación de inquietud a quienes lo escuchaban. El sonido llegó hasta el lugar donde jugaban los Valenzuela, alertando a los animales y despertando de su siesta a Don Segismundo. Las personas en el pueblo, desconcertadas por este ruido perturbador, abandonaron sus hogares y actividades para intentar descubrir su origen. La intrusión sónica también interrumpió momentos íntimos, como el beso entre Violeta y el chico de la pica del diablo, y la conversación telefónica entre Laura y Martín. En medio del bosque, el perro winca mostró signos de agitación, y Mamartita, lejos de sorprenderse, comenzó a tocar su cultrún, un instrumento tradicional, y entonó una canción antigua, como si hubiera esperado este momento. Marichen, alarmada, salió de su ducha y se unió a su abuelo, que tomaba vino en su escritorio, intentando descifrar la causa del ruido. Rigo sintió el mayor impacto. En medio de los árboles, el sonido de las motosierras lo golpeó con una fuerza devastadora. Rápidamente, trató de huir de ese aullido perturbador, pero fue detenido por un grupo de ciervos rojos, los mismos que pertenecían a la señora Meléndez. Un macho líder se adelantó y sostuvo la mirada de Rigo por un momento antes de que otro árbol cayera, haciendo que los ciervos se dispersaran en pánico. Profundamente afectado, Rigo derramó una lágrima y sintió una profunda rabia. Sin embargo, otro sonido, un canto melódico y distante, lo llamó, y siguió su llamado. Luego de los tumultuosos eventos, Rigo regresó a su hogar y se sumió en un sueño profundo, refugiándose en la tranquilidad de su habitación. Sin embargo, la sorprendente tala no pasó desapercibida entre los habitantes del pueblo. La acción generó revuelo y discusiones en todas partes. Una vez pasada la conmoción inicial, las conversaciones se retomaron con fervor, comentarios, juicios, maldiciones y hasta bromas llenaron el aire. El pueblo se dividió en dos grupos claramente diferenciados, aquellos a favor del proyecto de tala y aquellos que se oponían. La familia maya, involucrada en el proyecto, estaba notablemente ausente y evitaba cualquier tipo de contacto. Por otro lado, la resistencia crecía entre los jóvenes, siendo Violeta una de sus principales voceras, quienes proponían una revolución verde en respuesta a la destrucción. La comunidad mapuche local también se movilizó, organizando un kawin, una celebración tradicional, en la residencia de Mamartita. Rigo, sorprendentemente, mantenía una actitud de calma externa, aunque había permanecido encerrado en su hogar sin contactar a nadie, incluso ignorando los intentos de Marichen de comunicarse con él. Durante una comida familiar, su comportamiento retraído fue puesto en tela de juicio. Violeta, su hermana, le preguntó directamente sobre su inacción, y Martín, su padre, mostró preocupación tanto por Rigo como por las actividades revolucionarias de Violeta. Sin embargo, un giro inesperado sucedió en medio de esta conversación familiar, una llamada telefónica interrumpe el momento. Al atender, Laura, la madre, se torna pálida y ansiosa. Es el sacerdote del pueblo quien demanda la presencia urgente de Martín, el veterinario, en la iglesia. Rigo, al escuchar esto, sonríe enigmáticamente, dejando en el aire la intriga de que podría necesitar el cura del veterinario. En el oscuro interior de la iglesia, el sacerdote guió al veterinario, Martín, a través de la curiosidad de la multitud que miraba desde fuera. La iglesia estaba sumida en una penumbra total hasta que el cura decidió encender las luces, revelando una sorprendente vista. El techo del lugar estaba cubierto de murciélagos, una visión que dejó a Martín sorprendido y desconcertado. La presencia de estos murciélagos, sin embargo, no era el único fenómeno extraño en la ciudad. Más allá de la iglesia, una variedad de aves, incluyendo loros tricahue, pájaros carpinteros, loicas, picaflores y chincoles, habían tomado la ciudad. Estaban en todas partes, desde el gimnasio de la cooperativa hasta la plaza central y los jardines de la ciudad. Incluso aves rapaces, como lechuzas y jotes, se posaban en los árboles y tejados, vigilando desde lo alto. Este inusual acontecimiento dejó a los habitantes del pueblo en un estado de asombro e incertidumbre. Ante esta situación, las autoridades locales se reunieron para discutir el fenómeno. En la reunión, estaban el cura, el médico del consultorio, el jefe de bomberos, el cabo Carrasco, el administrador del gimnasio, y el veterinario, Martín. Algunos miembros del grupo expresaron su preocupación y asombro, mientras que otros hicieron comentarios sarcásticos sobre la situación. El administrador del gimnasio estaba especialmente preocupado por los loros que se habían asentado en el gimnasio, dañando la cancha con sus excrementos. Sin embargo, el cabo Carrasco recordó que el loro tricahue es una especie protegida y su caza está prohibida. Martín, como el experto en animales del grupo, compartió ejemplos de eventos similares en otros lugares del mundo. Mencionó ciudades en Estados Unidos y Siberia donde grandes cantidades de aves se habían congregado de manera similar. En el caso de Siberia, aunque la invasión inicialmente parecía un problema, resultó ser una bendición para la comunidad agrícola, ya que los excrementos de las aves enriquecieron el suelo, proporcionando un abono natural. Sin embargo, el debate se calentó cuando don Eurípides sugirió que la invasión de aves podría ser un castigo divino, comparando la situación con las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra. El sacerdote refutó rápidamente esta idea, y el médico aprovechó la oportunidad para burlarse de don Eurípides. A pesar de las teorías y opiniones compartidas, la única conclusión a la que llegaron fue que debían esperar, y ver si las aves se irían por sí solas. Pero el final del capítulo insinúa que hay más sorpresas por venir para los habitantes del pueblo. Esa madrugada, en la tranquila casa de Martín y Laura, los sonidos inusuales rompen el silencio nocturno. Laura, preocupada por los extraños ruidos, despierta a Martín con cierto nerviosismo. Aunque aún somnoliento, él pronto reconoce el carácter peculiar de los sonidos que llenan la casa. Al intentar bajar un pie al suelo, Martín siente algo frío y móvil, causando una reacción instintiva de alarma. Cuando deciden encender la luz, la visión que les espera es realmente sorprendente, su casa ha sido invadida por una variedad de criaturas, desde culebras, arañas, ratones, hasta ranas y lagartijas. El espectáculo es tan inusual y alarmante que por un momento, quedan petrificados por la incredulidad. Inmediatamente, los pensamientos de Laura se dirigen a sus hijos. Al entrar en la habitación de Violeta, la hallan sentada, visiblemente desconcertada, rodeada de pequeños mamíferos conocidos como monitos del monte. El cuarto de Rigo, por otro lado, es un contraste absoluto. Está libre de cualquier invasor y el joven sigue sumido en un sueño profundo. A medida que avanzan, la situación no mejora. La cocina, llena de ranas croando, el comedor, hogar temporal de codornices, y la sala, donde conejos y perdices han tomado asiento. Sin embargo, lo que más les sorprende es el paisaje exterior, la fauna local, que incluye zorros, coicos y jabalíes, ha decidido establecerse en su jardín. Mientras tratan de procesar la situación, Martín comparte una observación intrigante. A pesar de la presencia simultánea de depredadores y sus presas naturales, todos coexisten en una armonía inesperada. Ni el miedo ni la agresión son evidentes. Los animales tampoco muestran temor hacia los humanos. La angustia de Laura se refleja en las llamadas que recibe de amigos y vecinos, quienes comparten experiencias similares. Uno de los relatos más cómicos proviene de la casa de Doña Rosaura, donde su esposo, Don Segismundo, amanece abrazado a un coipo, confundiéndolo con su esposa debido a su pelaje. Este cuento lleva a la familia a estallar en risas, ofreciendo un respiro cómico en medio de la situación insólita. La confusión y el humor culminan con la aparición de Rigo, quien, aún adormilado, no comprende la causa de tanta agarabía matutina hasta que su hermana Violeta le invita a observar el caos que les rodea. A la mañana siguiente, Rigo se despierta en medio de la extraña situación que invadió su hogar, donde diversos animales han ocupado cada rincón. Violeta, su hermana, bromea con él sobre la llamada que recibe de su amiga Marichen. Pese a los comentarios en tono de diversión de su familia, Rigo se toma la situación con seriedad, y conversa con su amiga sobre el inusual fenómeno. Laura, la madre, junto a Violeta y Martín, se dan cuenta de la peculiar seguridad con la que Rigo habla sobre el comportamiento de los animales, y cómo asegura que pronto abandonarán las casas. El comentario de Rigo despierta la curiosidad de la familia, quien empieza a interrogar al joven sobre cómo sabe que los animales se marcharán. Rigo, tratando de evitar más preguntas, sugiere que su conocimiento proviene simplemente de ser el hijo de un veterinario, y que su conversación con Marichen debería ser privada. Violeta, sintiéndose culpable por haber escuchado la conversación sin permiso, intenta disculparse, pero la atmósfera de desconcierto sigue presente. Martín, el padre, busca cambiar de tema, haciendo hincapié en la preocupación de que los vecinos, al sentirse más valientes durante el día, intenten expulsar a los animales de sus casas. Presagia que eso podría llevar a enfrentamientos donde tanto humanos como animales podrían resultar heridos. Rigo, con una inusual certeza, insiste en que los animales no harán daño. Ante el convencimiento de su hijo, Martín decide que lo mejor es recomendar a la gente que mantenga su distancia y dejen en paz a los animales. Violeta, preocupada por el bienestar de su hermano menor, Rigo, entra en su habitación con una bandeja que contiene un desayuno simple, un vaso de leche y un plato de cereal. Rigo, todavía sumido en sus pensamientos y afectado por la situación con los animales, se encuentra en la cama, intentando descansar. Mientras conversan, Violeta busca reconfortar a Rigo, asegurándole que su padre, a pesar de ser solo una persona, tiene la habilidad y la influencia para garantizar que los animales no sean dañados. Sin embargo, lo que llama la atención de Violeta es la forma en que Rigo habla de la llegada de los animales al pueblo, como si alguien hubiera planificado la invasión. El diálogo entre los hermanos revela el ingenio de Violeta, quien ve en la invasión animal una estrategia potencialmente efectiva. Ella cree que los animales, al perturbar la vida cotidiana de los habitantes y ocupar sus hogares, pueden generar presión sobre el alcalde, llevando a un posible cese de las operaciones de la serradero. Esta perspectiva da a Rigo una visión más esperanzadora de la situación. La conversación culmina con una referencia a Fuente Ovejuna, una obra clásica de Lope de Vega, donde los ciudadanos se unen contra un líder opresivo, insinuando que la comunidad podría unirse contra Donoto de manera similar. Mientras Rigo y Violeta discutían en la seguridad de su hogar, el alboroto afuera era tangible. El pueblo, en su totalidad, se había transformado en un zoológico abierto. Las calles y viviendas del pueblo estaban llenas de animales salvajes, creando escenas inusuales. Los ciervos pastaban en la plaza principal, los coipos nadaban en fuentes, y en el colegio, zorros jugueteaban en los jardines. A esto se sumaban los jabalíes y guiñas. Aunque la presencia de Pudúes aportaba un toque tierno a la situación, los rumores sobre posibles pumas en las proximidades del pueblo causaban temor. La población mostraba sentimientos mixtos. Algunos estaban alarmados, otros sorprendidos y curiosos, y había quienes se quejaban por la invasión. Se percibía una tensión creciente entre el asombro, la preocupación y el deseo de normalidad. Los animales dominaban visualmente el paisaje urbano. Por su parte, los humanos trataban de adaptarse y coexistir. Algunos intentaban cazar a los animales, mientras que otros, como Don Segismundo, estaban más preocupados por el bienestar de su ganado lechero. El día continuaba su curso mientras el caos en las calles no cesaba. La tala de árboles seguía avanzando, y el ruido de las motosierras se hacía más fuerte. Las autoridades del pueblo, encabezadas por el cabo Carrasco y los carabineros, tenían las manos llenas tratando de mantener el orden. Se esforzaban en recordar a los ciudadanos las leyes de protección animal, especialmente porque muchos de los animales presentes estaban en peligro de extinción. Violeta, en un acto de resistencia y desesperación, junto con sus amigos, intentó denunciar la ilegalidad de la serrader de Don Otto al cabo Carrasco. Sin embargo, sin una orden judicial o pruebas contundentes, Carrasco se sintió atado de manos. Esta falta de acción llevó a los jóvenes a utilizar la tradición oral, propagando una leyenda mapuche inventada con el propósito de incitar miedo y oposición hacia el proyecto de Don Otto. En el jardín de su casa, Violeta y Rigo conversaban preocupados sobre la persistente invasión de animales al pueblo. Violeta sentía que sus esfuerzos para detener la tala del bosque eran inútiles, ya que la gente del pueblo no mostraba reacción alguna. Rigo compartía su desaliento y, además, temía por el bienestar de los animales que se mostraban cada vez más nerviosos fuera de su hábitat natural. Mientras expresaban su frustración, Marie Chen se acercó a ellos galopando. Informó que la situación empeoraría pronto, su abuelo había contratado a más de 100 personas de afuera para intensificar la tala, y llegarían en dos días. Esta noticia dejó a Violeta desolada, sintiendo que era el final de sus esfuerzos. Pero Marie Chen, con determinación, instó a Rigo a tomar medidas. Violeta, intrigada por la confianza que Marie Chen tenía en su hermano, se preguntó en voz alta qué podría hacer él. En medio de esta tensión, una madre zorro amamantando a sus crías en el jardín inspiró a Rigo. Sugirió organizar una nueva asamblea, esta vez, con el objetivo de enfrentar directamente a Donoto, el abuelo de Marie Chen y responsable de la tala. Violeta consideró que era una excelente idea, ya que si Donoto se negaba a asistir, todo el pueblo se volvería en su contra. Decidió empezar a planificar la asamblea inmediatamente. Después de que Violeta se fuera, un aire juguetón y coqueto surgió entre Marie Chen y Rigo. La niña sospechaba que a Rigo se le había ocurrido algo más que simplemente la asamblea. Sin embargo, antes de que el joven pudiera responder, Marie Chen le dio un rápido beso en la mejilla y partió galopando, dejando a Rigo sorprendido y sonrojado. En el corazón de la noche, bajo la iluminación de una luna llena, Mamartita se preparó para llevar a cabo una misión que consideraba esencial. Antes de partir, había realizado rituales en su ruca, invocando a los espíritus, tanto benévolos como los más misteriosos, en busca de guía y protección. Tomando su saquito de hierbas, se envolvió en una manta negra y comenzó su travesía, con el Filwinka encargado de cuidar su hogar. Casi al mismo tiempo, en el pueblo, una silueta pequeña y temblorosa, Marie Chen, se deslizaba por una ventana de su casa, intentando pasar desapercibida en la oscuridad. Sin embargo, tenía la ventaja del resplandor lunar que la acompañaba y le proporcionaba visibilidad. Dentro de la casa de Marie Chen, un revuelo se originó a causa de los ladridos incesantes de los perros. Don Otto, alarmado, bajó las escaleras con prisa mientras intentaba vestirse adecuadamente. Su hijo, ya en posición con una escopeta, trataba de entender la causa del alboroto. En ese instante, Marie Chen, con un inusual afecto hacia su abuelo, lo abrazó y le informó sobre una presencia extraña que había detectado desde su ventana, señalando hacia el lado sur de la residencia. Actuando rápidamente y confiando en las palabras de Marie Chen, Don Otto instruyó a su hijo para que investigara. El hombre, acompañado de varios peones, corrió hacia el lugar señalado por la joven. Sin embargo, curiosamente, nadie se percató de que los perros, en su insistente ladrar, se orientaban hacia la dirección opuesta, donde una figura sombría se desplazaba velozmente, escapando de la mirada de todos. Esa mañana de verano, en la casa de Martín, se palpaba un ambiente de rutina. Martín, el veterinario del pueblo, estaba acostumbrado a madrugar para atender sus obligaciones laborales. A pesar de que en esa época del año, sólo él trabajaba, mantenía sus hábitos. Por otro lado, Laura, su esposa, a pesar de no tener un horario tan riguroso, se levantaba junto a él para preparar el desayuno. Sin embargo, el cansancio en Laura era evidente. Las noches recientes habían sido inusualmente agitadas, con un coro incesante de ranas y el cuidado de los animales que, por alguna razón, se mostraban más agitados que nunca. El tono ligero y bromista de la pareja se vio interrumpido cuando escucharon un grito desesperado a lo lejos. Antes de poder identificarlo con certeza, ambos supieron que se trataba de don Segismundo. Cuando finalmente se encontraron con él, notaron el agotamiento en el rostro del anciano, quien había recorrido una considerable distancia corriendo hasta llegar a la casa de Martín. La razón de su alboroto era alarmante, todas sus vacas habían dejado de producir leche. Antes de que Martín pudiera tomar medidas, el teléfono sonó. Laura atendió y regresó con una expresión preocupada. El problema de don Segismundo no era un caso aislado, las vacas de los Valenzuela también habían dejado de dar leche. Para don Segismundo, esto era una catástrofe, como si presagiara el fin del mundo. El teléfono no dejó de sonar. En pocas horas, la entrada de la casa del veterinario estaba abarrotada. Vehículos mal aparcados y caballos semiatados indicaban que gran parte de los miembros de la cooperativa lechera de el apartado Sociedad Anónima se habían congregado allí, buscando respuestas sobre el misterioso fenómeno que afectaba a las vacas. En la parte trasera de la casa, Rigo y Violeta observaban la escena. Violeta, con cierta ironía, comentó sobre lo patético que resultaba ver a hombres mayores llorando por sus vacas improductivas. Sin embargo, Rigo mostraba una extraña alegría, sugiriendo que todo esto era parte de alguna idea que él consideraba brillante. En un espacio tranquilo y alejado del alboroto, Violeta y Rigo charlaban cuando el sonido de un galope cercano los alertó. Al voltear, se encontraron con Marichen, observando la conmoción en la entrada de la casa del veterinario, infirió rápidamente que el problema de las vacas sin leche no era exclusivo de su abuelo. La conversación se tornó especulativa. Marichen, con tono juguetón y ojos brillantes, insinuó saber quién era el responsable del inusual fenómeno. Violeta, intrigada, inmediatamente quiso saber a qué se refería. Marichen sugirió, medio en broma y medio en serio, que su abuelo era el causante de todo. La razón, había inaugurado un aserradero y estaba talando árboles, despertando así la ira de seres mitológicos llamados pillanes. La información dejó a Rigo confundido, pero Violeta captó rápidamente la implicación. Pensó que, aunque no estuviera comprobado, podrían comunicar esta teoría a los aldeanos como una posible explicación. Antes de que pudieran avanzar con el plan, Marichen sugirió que necesitaban a alguien con más autoridad sobre temas sobrenaturales para transmitir este mensaje. Siguiendo la mirada de Marichen, Violeta y Rigo vieron a Mamartita. Aunque su paso era lento y meditativo, había un brillo especial en sus ojos, como si estuviera en paz o satisfecha con algo. Rigo, al reconocerla, señaló que las machis, como Mamartita, no practicaban magia negra. Sin embargo, Violeta argumentó que lo importante era lo que la gente del pueblo creía, y muchos no diferenciaban entre machis y brujas, lo que podría jugar a su favor en esta situación. En el consultorio de Martín era un ambiente cargado de tensión se hacía sentir. Los habitantes del pueblo, incluidos importantes productores como Don Segismundo, se encontraban allí preocupados por el misterioso cese en la producción de leche de sus vacas. Estas vacas eran esenciales para la cooperativa local que, después de años de lucha contra las grandes corporaciones, había logrado establecerse como un proveedor de leche independiente y de calidad. Un paro en la producción, incluso temporal, podría tener graves consecuencias económicas no sólo para los propietarios, sino también para otros habitantes del pueblo, como comerciantes, empleados y prestadores de servicios. Don Segismundo estaba visiblemente angustiado, lamentando la situación como un mal sueño. La principal pregunta en la mente de todos era, ¿qué les pasa a las vacas? Martín, por su parte, estaba desconcertado. Explicó que, en sus años de experiencia y en la literatura veterinaria, nunca había encontrado o leído sobre un fenómeno similar. Generalmente, cuando las vacas dejan de producir leche, ocurre de forma gradual y no abrupta. La discusión derivó hacia las posibles causas. Don Eurípides sugirió que podría ser una enfermedad nueva, mientras que Martín, con cierto humor resignado, mencionó investigaciones que sugieren que los animales de granja, como las vacas, podrían sufrir trastornos psicológicos debido al trato que reciben. Esta revelación fue recibida con escepticismo y humor por algunos, pero Don Segismundo reafirmó la gravedad del asunto, instando a actuar. En ese momento, la conversación fue interrumpida por una voz profunda y solemne que sugería una solución, dejar de cortar los árboles. Todos voltearon hacia la puerta y vieron a Mamartita. Aunque era conocida por su baja estatura, en ese instante parecía imponente, con el sol iluminando su silueta desde atrás. Llevaba su atuendo tradicional, pero con la adición de ornamentos de plata, lo que le confería un aura de dignidad y nobleza. Su presencia inmediatamente atrajo la atención, imponiendo una mezcla de respeto y temor entre los presentes. Rigo y Marichen se encontraban en el gimnasio, esperando pacientemente el comienzo de una reunión. Se encontraban sentados junto a Laura y Martín. La historia retrocede para explicar cómo Marichen había llegado a estar bajo el cuidado de Martín. La noche anterior, tras una aparición desafortunada en la consulta del veterinario, Don Otito, el padre de Marichen, había aceptado que su hija no quería regresar a casa. Al día siguiente, en una conversación inesperada con Martín, Don Otito solicitó un gran favor. Tenía que viajar a Santiago para resolver asuntos urgentes, y quería que Martín cuidara de Marichen durante su ausencia. Don Otito admitió su incapacidad para enfrentarse a su hija después de los eventos del día anterior, y esperaba poder explicarle todo a su regreso. Además, Don Otito sintió que su padre, el abuelo de Marichen, no sería una buena compañía para ella debido a su avanzada edad y su dedicación al aserradero. Martín, sintiéndose algo sorprendido pero comprensivo, aceptó la propuesta. Don Otito le proporcionó una maleta con las pertenencias de Marichen, una cantidad de dinero para los gastos que pudiera tener y una carta destinada a su hija. Martín, sin embargo, rechazó amablemente el dinero, asegurando a Don Otito que Marichen sería tratada como una invitada y no como una pensionista. Marichen, por su parte, había estado en la casa de Rigo durante dos días. A pesar de que la vivienda era mucho más humilde que la gran casa de su abuelo, Marichen se sentía más en paz y cómoda en su nuevo entorno temporal. Sin embargo, en ese momento, en el gimnasio, la joven esperaba aburrida, junto a la familia de Rigo, a que la reunión diera inicio. En el pueblo de El Apartado, la tensión aumentaba. Ya habían pasado seis días desde que se inició la tala de árboles, cuatro desde el comienzo de la invasión salvaje de animales, y dos de la hueira de la leche, apodos que la gente del pueblo había dado a estos eventos. Aunque la causa de estos fenómenos seguía siendo un misterio para muchos, había dos perspectivas claras, los que culpaban al aserradero, creyendo en las advertencias de Mamartita, y los escépticos, que no creían que la tala estuviera relacionada con la aparición de los animales en el pueblo. La ausencia de Don Otto, el hombre detrás del aserradero, alimentaba las especulaciones. Todos en el pueblo sentían que él era la única persona que podía brindar una solución o, al menos, una explicación clara sobre lo que estaba sucediendo. Pero en su ausencia, Violeta tomó la iniciativa. Armada con un paraguas y una voz firme, subió al escenario para hablar en una asamblea. Su postura era clara, Don Otto les había mentido. Había averiguado que no tenía todos los permisos para operar el aserradero, por lo que el proyecto no sólo era ilegal, sino también inmoral. Adicionalmente, reveló que, en contra de las promesas de contratación local, estaban trayendo a cien trabajadores de otras partes del país. La joven también estableció un vínculo entre el comportamiento anómalo de los animales y el aserradero. Argumentó que, al igual que las ratas abandonan un barco que se hunde, los animales estaban simplemente reaccionando instintivamente al daño causado a su hogar por la tala. Asimismo, teorizó que el cese en la producción de leche por parte de las vacas podría ser una reacción similar al trauma que la naturaleza experimentaba con la destrucción del bosque. La elocuencia y preparación de Violeta la llevaron a recibir una ovación del público. Sin embargo, cuando la atmósfera parecía más tranquila, Don Otto, el ausente propietario del aserradero, hizo una entrada inesperada, gritando y cuestionando las afirmaciones de Violeta, listo para presentar su propia perspectiva sobre los acontecimientos. Con el gimnasio lleno, Don Otto, enfrenta a la comunidad que se ha reunido para discutir sobre el aserradero y sus efectos en el pueblo. Se burla de los residentes por escuchar a Violeta, una joven del pueblo que se ha convertido en una especie de líder informal. Violeta lo desafía con pruebas que indican que no ha seguido las regulaciones necesarias para su aserradero, y que ha roto sus promesas de emplear a los lugareños. Mientras la tensión crece, la comunidad se enfrenta a Don Otto con quejas y burlas. Sin embargo, el centro de atención cambia a Orrigo. Los problemas que el pueblo ha estado experimentando con los animales, desde vacas que no producen leche hasta animales salvajes en las calles, son atribuidos a la destrucción del bosque por el aserradero. Mamartita, interviene para confirmar las habilidades de Rigo, y le pide que revele lo que sucederá a continuación. Con la presión de todos los ojos sobre él, y con el respaldo de la mirada confiada de Mamartita, Rigo declara que los problemas con los animales continuarán hasta que se detenga la destrucción del bosque. Esta revelación provoca reacciones divididas entre la comunidad, con algunos enojados y otros escépticos. En el gimnasio del pueblo, una escena inesperada y cómica se despliega cuando, quizás asustados por los gritos o por algún otro motivo, una bandada de loros vuela repentinamente sobre la multitud, dejando caer excremento sobre la gente. En medio del caos y la confusión, huyen del gimnasio, dejando detrás un pequeño grupo, Rigo y su familia, Marichen, Mamartita y los comuneros mapuches. Curiosamente, este grupo parece haber sido protegido de la lluvia de excremento. Después de este insólito evento, la narración se traslada a Don Otto, quien regresa a su casa completamente cubierto por el estírcol de los loros, generando risas entre algunos de sus peones. Enfurecido por la burla, ordena que lo limpien. Una vez más presentable, su preocupación principal no son las vacas que han dejado de producir leche, sino el paradero de su hijo. Su administrador no tiene noticias sobre él. Don Otto, claramente frustrado, supone que su hijo lo ha abandonado en este momento crucial. Sin embargo, el administrador informa de la llegada de nuevos trabajadores para la tala del bosque, lo cual parece aliviar un poco a Don Otto, quien decide ir personalmente a supervisar el trabajo. Por otro lado, en la plaza del pueblo, Rigo se encuentra sumido en sus pensamientos mientras Marichen observa a unos ciervos. Martín, el padre de Rigo, está visiblemente perturbado, tratando de procesar la locura de los eventos recientes, animales salvajes en las calles, vacas que no dan leche y un pueblo que culpa a su hijo porque supuestamente puede comunicarse con los animales. Marichen confirma haber visto a Rigo comunicarse con los ciervos y rondar los establos. Mientras discuten sobre las habilidades misteriosas de Rigo, Violeta, la hermana de Rigo, menciona otros incidentes que podrían apuntar a la habilidad especial de su hermano, incluido un evento con un veneno, ciervos rojos y un tukukere, un tipo de ave. A pesar de las pruebas anecdóticas, la familia sigue sin estar segura de lo que creer. Sin embargo, Rigo, cansado de ser el centro de atención, redirige la conversación hacia un asunto más urgente, la tala incesante del bosque. Pide a todos que escuchen el ruido distante pero claro de las motosierras, que ahora suenan aún más intensamente. Laura, su madre, menciona que suena como si hubiera miles de motosierras trabajando, pero Marichen, desesperada, corrige diciendo que sólo son cien más que el día anterior. En un giro inesperado de eventos, un numeroso grupo de ciudadanos del pueblo emergió del edificio de la cooperativa. Su paso firme y determinado apuntaba directamente hacia Rigo y su familia. A medida que avanzaban, más personas se unieron a ellos, formando una gran multitud que parecía descontenta y enojada. Martín, percatándose de la hostilidad de la situación, interrogó al grupo sobre sus intenciones. Un portavoz del grupo avanzó y explicó que estaban desesperados. Necesitaban que los animales desaparecieran y que sus vacas volvieran a producir leche para sostener sus familias y negocios. Las expectativas del pueblo se habían centrado en Rigo, a quien consideraban capaz de controlar a los animales, viéndolo como su último recurso para resolver esta crisis. Martín expresó su incredulidad ante tales acusaciones, pero fue interrumpido por el clamor generalizado de la multitud exigiendo la intervención de Rigo. A pesar de la tensa atmósfera, Rigo, mostrando valentía, anunció que los animales no se irían ni las vacas darían leche hasta que el bosque estuviera a salvo. Su respuesta enojó aún más a la muchedumbre, que avanzó con intenciones amenazantes hacia ellos. De repente, los animales que estaban en la plaza mostraron signos de agitación. Las aves empezaron a volar en círculos, los ciervos, liderados por un macho, avanzaron hacia la multitud, y desde la escuela, jabalíes gruñendo se precipitaron hacia el gentío. Si bien la multitud inicialmente retrocedió, la valentía humana resurgió con un grito que minimizó a los animales como una amenaza simple. Tres hombres del pueblo sacaron escopetas, dispuestos a enfrentar a los animales. Rigo, pálido ante el posible derramamiento de sangre, observó con horror. En medio de una tensa pausa, los hombres levantaron sus armas y apuntaron a los animales, y un silencio ensordecedor envolvió el ambiente. Cuando la situación parecía alcanzar un punto de no retorno, un segundo grupo de personas, inesperadamente, entró en la plaza. Al identificar a Mamartita y su gente entre ellos, Rigo sintió un alivio inmediato. Estos eran los mapuches, un grupo indígena. Con su presencia, los pájaros regresaron a sus perchas y los animales se retiraron, dándole paso a los mapuches. Portaban palines, que son objetos de significado cultural, y su actitud desafiante y su formación detrás de Rigo dejaron en claro que estaban allí para defender al joven y a su familia. La tensión se adueñó de la plaza. El hombre que anteriormente había liderado las acusaciones contra Rigo, instó a los que estaban armados a bajar sus escopetas, cediendo a la imponente presencia de los mapuches. Luego, Mamartita, habló. Criticó a los aldeanos por estar equivocados en sus prioridades, y les hizo recordar sus errores históricos, como la usurpación de tierras a los pueblos originarios. Usando un tono irónico, les dijo que en lugar de perseguir a Rigo y a los animales, debían enfrentarse al verdadero enemigo, aquel que estaba talando el bosque. Uno de los aldeanos intentó protestar, pero fue callado rápidamente. Mamartita, sin perder su confianza, continuó burlándose de cómo sus antepasados pudieron arrebatarle la tierra a su gente, sugiriendo que la actual generación no estaba a la altura de sus ancestros. Un residente admitió la verdad en las palabras de Mamartita, quien, en respuesta, instó a los aldeanos a enfrentarse al villano, Don Otto. Con un gesto majestuoso, Mamartita guió a su gente y a muchos otros aldeanos fuera de la plaza. Rigo, decidido a enfrentar la amenaza del bosque, siguió a los mapuches. Marichen, se unió rápidamente, mientras Martín, su padre, expresaba su sorpresa y preocupación. Rigo hizo una pausa y gritó un recordatorio a su hermana Violeta acerca de un libro. Ella, comprendiendo la importancia del mensaje, corrió en la dirección opuesta en busca de Fuentevacuna y sus amigos. Mientras tanto, la devastación del bosque continuaba sin cesar. Las máquinas tumbaban árboles, que luego eran cargados en camiones y transportados al aserradero. Sin embargo, Don Otto, el antagonista, había dejado estratégicamente una franja de bosque en pie, bloqueando la vista de la tala desde el camino, pero miraba esos árboles con una preocupación evidente. Don Otto llegó al área de trabajo forestal, vigilando que todo se desarrollara según su voluntad. Al descender de su vehículo, un jeep, notó un detalle peculiar, una cantidad inusual de pájaros se encontraba posada en los árboles cercanos al camino. A pesar del ruido y la actividad humana, las aves no se marchaban. Aunque al principio le pareció extraño, decidió ignorarlo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Don Otto observó un aumento considerable en el número de aves presentes, con pájaros de diversas especies acudiendo al área y reuniéndose en los árboles. Este fenómeno le trajo a la mente un incidente anterior en una asamblea, en el que había sido rodeado por loros que lo llenaron de excremento. La situación con los pájaros le preocupaba, y decidió consultar con el capataz del área sobre si este comportamiento era normal. El capataz, un hombre local, compartió que había observado comportamientos extraños en el campamento. Al principio, no veían animales, pero poco después, diversos animales, algunos peligrosos y otros simplemente molestos, comenzaron a aparecer. Mencionó la aparición de chingues, una especie de zorrillo, quiques, una especie de mustélido, que atacaban indiscriminadamente, y ratones posiblemente portadores de antivirus. También compartió que habían escuchado rugidos de puma cerca del campamento. Ante estos relatos, Donotto se sintió inquieto y pensó en regresar a su hogar. Mientras esperaba en su jeep a que los trabajadores que lo acompañaban se reunieran, se sintió frustrado y acosado, no sólo por las personas, sino también por la misma naturaleza. Sin embargo, pensó que lo único que faltaría para empeorar las cosas sería la lluvia. Observó el cielo, que lucía despejado y soleado, y pensó que no había riesgo de precipitaciones. El clímax de este capítulo ocurre cuando, inesperadamente, todas las aves despegan al unísono, creando una nube oscura en movimiento en el cielo. Esta masa de aves era tan densa que llegó a oscurecer momentáneamente la luz del sol, añadiendo un elemento de asombro y misterio a la narrativa. El inquietante desplazamiento de aves fue tan sólo el preludio de otro evento más sorprendente, un grupo silencioso y unido de personas emergía entre los árboles, avanzando con determinación. Donotto, al comienzo, no identificaba a estas personas, pero al observar detenidamente reconoció a Mamartita, la líder espiritual de la comunidad local, quien encabezaba el grupo. Irritado al darse cuenta de quién era, ordenó a su capataz que le indicara a la multitud que se encontraban en propiedad privada, y que convocara a sus trabajadores por precaución. A pesar de las órdenes de Donotto, Mamartita continuó su avance, ignorando a cualquier persona que intentara detenerla. La determinación de la anciana Machi preocupó a Donotto, quien se arrepintió de no haber traído armas al lugar. Sin embargo, decidió confrontarla directamente, afirmándole que estaban en su propiedad y que deberían marcharse. Mamartita, por su parte, respondió que él no tenía derecho a esos bosques, y argumentó que sabía cómo habían sido adquiridos, mencionando una transacción que involucraba a un lonco local, Antonio Lincoqueo, hace treinta años. La revelación de Mamartita sorprendió a Donotto, pero el anciano sonrió con suficiencia al responder que Antonio Lincoqueo era su cuñado, pues se había casado con su hermana. Ante esta información, la líder espiritual no respondió, pareciendo desconcertada. En ese momento, Donotto divisó entre la multitud a Rigo. Irritado, ordenó que el muchacho fuera expulsado inmediatamente. Sin embargo, Marichen, la nieta de Donotto, se interpuso protegiendo al chico y advirtió al capataz de las consecuencias si se atrevía a tocar a Rigo. El capataz se detuvo, más por el reconocimiento de la niña que por el miedo a la amenaza. Mientras esto sucedía, un nuevo grupo de personas, más ruidoso y animado que el anterior, emergió de entre el bosque. Era la gente del pueblo, liderada por Violeta y sus amigos rebeldes. Cuando se unieron a los mapuches, comenzaron a cantar una canción burlona dirigida a Donotto, haciendo alusión a un incidente en el que un loro lo había ensuciado, y exhortándolo a dejar en paz al bosque. La situación se había tornado en un enfrentamiento lleno de tensiones, emociones y revelaciones, en el que la comunidad y la naturaleza parecían unirse en oposición a los planes de Donotto. Los taladores que trabajaban para él dudaron en actuar, recordando que estaban en desventaja numérica ante la multitud, y también cuestionando su lealtad hacia Donotto. A pesar de estas desventajas, y siendo terco y orgulloso, Donotto ordenó a sus trabajadores continuar con la tala. Cuando uno de los taladores intentó encender una motosierra, dejó caer la herramienta y corrió, asustado. Tres grandes pumas emergieron del bosque. El miedo se apoderó de los taladores, que huyeron al instante. La multitud que protestaba contra Donotto comenzó a retroceder por la amenaza de los pumas. Donotto, confundido por el caos, pronto se encontró cara a cara con uno de los felinos. Cuando uno de los pumas se abalanzó sobre el anciano Donotto, Rigo, intervino de manera inesperada. A pesar de la peligrosidad de los animales, Rigo logró comunicarse con ellos, haciendo que se alejaran de Donotto, y volvieran al bosque sin hacerle daño a nadie. La habilidad única de Rigo para comunicarse con los animales fue evidente, y aunque su padre, Martín, estaba desconcertado, también estaba extremadamente orgulloso de su hijo. La multitud regresó al pueblo, dejando solo a unos pocos en el campamento de taladores. Donotto, todavía aturdido por el encuentro, fue atendido por Laura y Marichen. Mientras tanto, Martín y Rigo compartieron un momento conmovedor. Finalmente, un vehículo llegó al lugar, y de él descendió Antonio y el cabo Carrasco. Violeta corrió hacia Antonio con alegría y lo abrazó, dejando a Martín sorprendido. Con un ambiente cargado de tensiones, Donotto recibe la noticia de que todas las operaciones de su negocio deben ser suspendidas indefinidamente por orden judicial. Aunque trata de resistirse a esta orden, la intervención del cabo Carrasco, que ejecuta el mandato, y su preocupación por el enorme capital invertido en el proyecto, no le dan mucha opción. En ese momento, Donotito, el hijo del anciano, hace su aparición. La relación entre padre e hijo es claramente tensa. Otito revela que ha viajado a Santiago y, tras reunirse con su tío Emilio, ha adquirido los derechos sobre las tierras, haciendo que Donotto ya no tenga control sobre ellas. A pesar del enfado y acusaciones de su padre, Donotito se muestra decidido a seguir las reglas y regulaciones adecuadas para llevar a cabo cualquier proyecto. Sugiere que Donotto se tome un descanso y viaje, mientras él se encarga de todo. A medida que la noche cae, el grupo entra al pueblo. Las tensiones del día han dejado a todos agotados. En la plaza, Rigo y Marichen tienen un intercambio especial. A pesar de sus diferencias y del carácter reservado de Rigo, Marichen admite que él es especial, y promete encontrarse con él al día siguiente. Otra relación floreciente es la de Violeta y Antonio. Violeta finalmente presenta a Antonio a sus padres, Martín y Laura. Laura reconoce a Antonio y revela que vive con su abuela, Mamartita. Parece haber alguna tensión no resuelta entre Mamartita y Martín, lo que promete futuras complicaciones. Mientras se dirigen a casa, Marichen y Donotito conversan. Donotito menciona que su viaje a Santiago tenía dos propósitos. El primero fue resolver el asunto de las tierras con su tío Emilio. El segundo, para sorpresa y alegría de Marichen, es que su madre vendrá a buscarla pronto. Aunque la noticia la toma por sorpresa, Marichen muestra una felicidad genuina y abraza a su padre con cariño. En una radiante mañana, Rigo paseaba entre los árboles, sumergiéndose en el fresco aroma del verde que una vez temió no volver a experimentar. Durante su caminata, encontró un claro soleado donde se detuvo para descansar sobre un tronco caído. No mucho después, un imponente ciervo rojo, de apariencia robusta, se presentó ante él. Con cautela y lentitud, el ciervo se aproximó a Rigo, quien, atraído por el animal, le acarició la frente con dulzura. Ambos, el chico y el ciervo, compartieron un momento de paz y conexión, que fue interrumpido por la inesperada voz de Mamartita, la machi del bosque. Cuando Mamartita les habló, mencionó un peculiar parecido entre Rigo y el ciervo, ambos, según ella, no pertenecían a ese lugar, pero aún así, eran una parte integral de la tierra. Rigo, con su innata curiosidad, cuestionó la necesidad de nacer en un lugar para amarlo genuinamente. A lo que Mamartita respondió que no era necesario nacer allí, sino vivir y cuidar de ese lugar. El bosque los envolvió en un silencio profundo, dando espacio a la reflexión. Finalmente, Rigo rompió el silencio, murmurando algo inaudible al principio. Al ser cuestionado por Mamartita sobre lo que había dicho, él la saludó con un cálido marimari, Mamartita. Esta interacción provocó un cambio en la expresión de Mamartita, su rostro severo se suavizó al responder con una sonrisa y un afectuoso marimari, hermanito. La guerra del bosque, escrito por Felipe Jordán Jiménez, narra la historia de Rigo, un niño de 12 años con una conexión especial con la naturaleza, ya que puede comunicarse con los animales. La paz del pueblo lechero del apartado, donde vive Rigo, se ve perturbada con la instalación de un aserradero dirigido por Orlando Maya. La consecuencia inmediata de la tala indiscriminada es que los animales abandonan el bosque y las vacas dejan de producir leche, lo que amenaza la subsistencia del pueblo. Finalmente, la unión de los habitantes, incluidos los comuneros mapuches y los animales, logra detener la tala y proteger su tierra. El conflicto entre la preservación del bosque, y las ambiciones económicas de Maya representa la eterna lucha entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo industrial. Rigo, con su habilidad de comunicarse con animales, simboliza una conexión perdida con la naturaleza que muchos han olvidado o ignorado. La lucha del pueblo de el apartado contra el aserradero destaca la importancia de la comunidad y de unirse por un bien común. La inclusión de los comuneros mapuches en la historia refleja la rica herencia cultural de la región, y la necesidad de respetar y aprender de las tradiciones y sabiduría indígenas. Rigo representa la inocencia y la conexión pura con la naturaleza. Su habilidad de comunicarse con animales lo coloca en un papel mediador entre la naturaleza y los humanos. Donoto es la representación del empresario insensible e inescrupuloso, dispuesto a sacrificar la naturaleza por el lucro. Los comuneros mapuches y habitantes del apartado representan la voz colectiva, y la fuerza unida del pueblo en defensa de su tierra y su modo de vida. En el libro se hace referencia a Fuenteovejuna, la respuesta colectiva de Fuenteovejuna al ser interrogados sobre quién mató al gobernador se refleja en la acción colectiva de los habitantes del apartado. Ambas historias destacan la solidaridad y la acción colectiva como medios de resistencia contra la injusticia. La novela destaca la importancia de vivir en armonía, no sólo entre humanos, sino también con la naturaleza. La historia gira en torno a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad, haciendo un llamado a los lectores a ser conscientes y protectores del mundo natural. La guerra del bosque es una obra que combina la fantasía con problemas reales y actuales, haciendo un llamado a la unión, la resistencia y el respeto por la naturaleza. Es una lectura esencial para los jóvenes que buscan comprender la complejidad de los problemas ambientales y la importancia de la acción comunitaria. A continuación en ExploraBooks, presentamos un cuestionario como herramienta para reforzar la comprensión y la retención de la información del libro. 1. ¿Quién es el autor del libro? 2. ¿Cómo se llama el protagonista del libro? 3. ¿Por qué estaba enferma la vaca al comienzo del libro? a. Dolores estomacales. b. Colon irritable. c. Tenía pena. d. Ninguna de las anteriores. 4. ¿Quién es Violeta? 5. ¿Qué es una machi? 6. Violeta denunció la ilegalidad del aserradero con a. Cabo Matínez. b. Cabo Maldonado. c. Cabo Carrasco. d. Cabo Castro. 7. ¿Qué quería construir Donotto? 8. A Donotto sólo le importaba a. El dinero. b. Cuida a los animales. c. Ayudar al pueblo. 9. El pueblo el apartado se caracteriza por ser productor de a. Leche. b. Carne. c. Pastos. d. Verduras. 10. ¿A qué se dedicaba el padre de Rigo? 11. ¿Qué sucede cuando Martín y Rigo recibieron al Tucuquere herido? a. No pudieron atenderlo. b. El animal atacó en la cara a Rigo. c. Rigo fue capaz de dominar al Tucuquere. d. Martín lo tuvo que adormecer, porque era feroz. 12. Marta Lincoqueo, que era una mujer respetada por su sabiduría, y también era conocida como a. Doña Rosaura. b. Mamartina. c. Marichen. d. Violeta. Esperamos que este cuestionario, análisis y resumen sean de gran ayuda para ti. Te recordamos que se trata de un resumen, y que nunca va a reemplazar el libro, por lo que te invitamos a sumergirte en la obra leyendo el libro original. Por favor, si este contenido fue útil para ti, considera suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darnos un me gusta al video. Recuerda que puedes compartir este video con tus amigos, y ayudarnos a que nuestra comunidad de exploradores pueda seguir creciendo. Nos despedimos con un fuerte abrazo y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Una producción original de Academy Explorer.